...que ser. Bueno, antes que nada, buenos días, disculpen. Antes de hablar brevemente sobre el control de convencionalidad dentro del ámbito del procedimiento administrativo, dos cosas. La primera de ellas es agradecerle a las autoridades de las cuartas jornadas, al doctor Valvín, Carlos Valvín, al doctor Gallego Federiani como presidente de la misma, a los doctores Crucellas y Juan Lima como vicepresidentes, y principalmente al doctor Juan Corbalán que, como dijo Pablo recién, fue verdaderamente el motor de todo esto. La organización ha sido hasta ahora extraordinaria, pero por arriba de todo esto, gracias por el espacio para poder intercambiar ideas entre aquellos que no nos conocíamos. Es decir, muchas veces terminamos leyendo, sí, aquel artículo que publicó uno, publicó otro, no podemos intercambiar opiniones y estas cosas creo que son las que de alguna manera nos van levantando o nos van permitiendo repensar los temas. El segundo de las cuestiones que quería decir es, yo lo miro al revés. Yo miro un procedimiento administrativo, cómo está actualmente, cómo está vivo la vigencia que tiene en este momento, y lo miro desde la Corte Interamericana o desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo miro desde ahí, digo, toda esta jurisprudencia que me va determinando un camino por parte de la Corte Interamericana e informes de la Comisión Interamericana, me van acotando, me van determinando cuáles son los pasos que el procedimiento administrativo debe dar. Cuando hablo de control de convencionalidad en el procedimiento administrativo, lo hago refiriéndome a que el funcionario que emite un acto administrativo dentro del marco de un procedimiento, no sólo debe efectuar un control de legalidad, que en esto todos estamos de acuerdo, todos sabemos que el acto esté incorporado dentro del sistema legal, sino que también debe hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque de no hacerlo, el Estado Nacional, siendo un representante del Estado, podría producir violación de derechos humanos, es decir, responsabilidad internacional por esto. Algunos plantean o sostienen que, en realidad, si esto lo puedo llevar a la justicia y la justicia puede remediarlo, entonces no se estaría violando, pero sistemáticamente la Corte Interamericana, cuyos fallos para nosotros son obligatorios, sostiene de que los derechos humanos, la violación de derechos humanos, es un acto que en el momento se produce y a partir de aquí está creando responsabilidad internacional, más allá que se repare o que no se repare. En nuestro país, como estaba comentando Pablo, a partir de la Reforma Constitucional del 94, por el 75-22, se incorpora una tanda, por llamarlo de alguna manera, es una serie de documentos de derechos humanos, los cuales se incorporan en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir en las condiciones de su vigencia? Quiere decir, en realidad, como lo interpreta el máximo órgano que tiene la facultad de interpretar esto. El máximo órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, cerrando un poco todo esto, me encuentro con que el pensamiento y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, más allá de los problemas que trae con la jurisprudencia encontrada, que ya tenemos varios casos, es decir, hace que uno tenga, el Estado Nacional, tenga que cumplir con esto. Ahora, con Caso Bramajo, con el tema de Carranza, la discusión que estaba planteando y que brillantemente estuvo explicando Pablo, tenemos otro tema más, que es la Comisión Interamericana. Las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias o no son obligatorias. En la práctica, en el derecho viviente, luego de este fallo Carranza, sí. Podremos discutirlo, pero desde el punto de vista del cumplimiento de lo que podría ser una sentencia, sí. Uno de los temas que sistemáticamente o en forma abundante ha tratado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la aplicación y la extensión del debido proceso adjetivo. El debido proceso adjetivo es un principio de reivambre constitucional para nosotros, es aplicable a todas las actividades del Estado, en la medida que comprometan derechos, y deriva de la garantía de la defensa del artículo 18 y del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Si bien en tales disposiciones, el principio parecería ser como una garantía unida al derecho penal, su extensión debe entenderse extendida a cualquier causa formal y procedimental de actuación estatal. En tal sentido, la regla del debido proceso expresa la idea de las autoridades administrativas de un Estado republicano y democrático que se encuentra sometido y subordinado al ordenamiento jurídico que ha establecido. La proyección y aplicación del debido proceso es múltiple, tanto como son las formas y modalidades que adquieren en la actualidad el procedimiento administrativo. En general, todo acto administrativo que compromete derechos requiere el conocimiento previo de los interesados, lo que supone, en realidad, el descargo, la prueba, la publicidad, la transparencia, la vista de las actuaciones y el acceso irrestricto a estas actuaciones. Que el acto administrativo sea motivado, que se dé cumplimiento en los supuestos de procedimientos especiales en la medida que sean requeridos por la ley y ley en sentido material y no en sentido formal para determinados actos y decisiones. En cualquier caso, no resulta admisible las interpretaciones que proponen restringir esto o limitarlo indebidamente el alcance del debido proceso. Y en ningún caso será legítimo prescindir de la observancia y del cumplimiento. No obstante ello, el sistema interamericano, es decir, la doctrina está de acuerdo, desde el punto de vista de las legislaciones, todas las legislaciones americanas dicen esto, desde el punto de vista de la jurisprudencia, esta es la tendencia general que hay, sin embargo el sistema interamericano tuvo que fijar estándares. Tuvo que fijar estándares sobre la aplicabilidad de la garantía del debido proceso en el ámbito del procedimiento administrativo, en primer lugar, estableciendo límites al accionario discrecional de la administración para evitar prácticas arbitrarias y discriminatorias y fijó estándares a ser aplicados en el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Estoy tratando de resumir. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Tuvo que hacer esto porque en el ámbito del sistema interamericano claramente los estados producían sistemáticas violaciones en el procedimiento administrativo y en los procedimientos administrativos producían daños que después eran irreparables. Tenemos el caso Baena, Baena, Ricardo y otros con Panamá. En este caso 270 empleados fueron exonerados de su cargo es decir, interesan las causas. Se los acusaba de complotar en un golpe militar porque justo el día que hacían paro hubo una asonada militar. La forma que tenían para poder reclamar esta decisión sin sumario administrativo previo era un recurso de reconsideración que en el término de dos días, 48 horas, resolvía la misma persona que, como recurso de reconsideración, que acababa de echarlos de la administración pública. Esto inclusive es aplicado en forma retroactiva porque la norma es posterior a los hechos materiales. Se aplica retroactivamente específicamente para el caso. Acá, ¿qué dijo la Corte? Es desigual el término. Se le... Sí. Acá la Corte lo que mantiene, lo que sostiene, es concretamente que la aplicación de estas garantías judiciales no se limitan exclusivamente a los recursos judiciales, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procedimentales. Podríamos seguir planteando casos. Lamentablemente tengo acá un papelito. Se nos fue el tiempo. Pero así como Pablo estaba, de alguna manera, dándole los deberes para la tarea para el hogar, como en mi época, yo también le voy a pasar un par de fallos que sería importante que lo puedan leer. En la página de la Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, www.coridh.org. Ustedes tienen el caso de Ibsher Bronstein con Perú. Ibsher era un ciudadano israelí, renuncia a la ciudadanía, pretende tener... saca la nacionalidad peruana para poder, en realidad, tener canales de televisión por una norma específica que determina que tiene que ser peruano aquel que tenga un medio. Y como tenía programas de investigación que quería llevar adelante y a partir de estos denunciar en otra época, es decir, en la época de Fujimori, es decir, cómo el narcotráfico estaba dentro del gobierno, le quitan la nacionalidad. Se pierde el expediente. Ah, ¿no hay expediente? Entonces, no está. No, pero yo tengo acá el certificado. ¿De qué expediente es? El expediente no está. Como se perdió el expediente, le sacan la nacionalidad, le sacan el canal, le sacan las... es decir, las acciones que tenía él sobre el canal, el 60% se lo dan a los socios minoritarios, queda detenido, etc. Acá justamente tengo uno de los grandes problemas sobre el tema este. Es decir, la Corte termina sancionando a Perú, pero justamente es violación a través del procedimiento administrativo que es lo que produce. Otro de los casos... Es imposible de pronunciar. Comunidad indígena Sao Ollamaxa, con Paraguay, esto es del año 2006, en donde se mete justamente, es decir, un problema de plazo razonable en el procedimiento, producto de que esto se venía extendiendo más allá de 15 años, 18 años, la solución por parte de los... del Estado, en cuanto a las pretensiones que tenían acá. Otro de los casos que pueden buscar es el caso de Rievestar. Rievestar y con un grupo de clérigos que se encontraban en México, son deportados a los Estados Unidos de Norteamérica sin sumario, sin respetar absolutamente nada y producto de esto, en definitiva, es decir, el único pretexto que encuentran es que han realizado actividades no permitidas por un estatus migratorio. podríamos seguir hablando sistemáticamente, la Corte ha venido trabajando con esto a través de jurisprudencia específica y poder de esta manera también, bueno, el tema de las limitaciones a la discrecionalidad estatal a partir del caso Baena, de el caso Perales Martínez con Chile, donde un empleado policial es suspendido producto de haber realizado chistes o bromas respecto al funcionamiento de las fuerzas y esto nos lleva en definitiva a, ya lo termino en tres minutos, por lo menos quería mencionarlo para que lo busquen. Lo que estábamos hablando con Pablo era justamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha fijado estándares específicamente para el caso del procedimiento administrativo. En general, en general, la mayoría de estos estándares nuestra legislación federal la cumple. Algunas no. Y esto es lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué pasaría si cualquiera realiza una denuncia, por ejemplo, por la inexistencia de una audiencia para la determinación de hechos y derechos? Siendo esto específicamente así uno de los estándares puestos por parte de la Comisión. Y esto se apoya en el informe de fondo que hizo el caso de Loren Rieble y otros. El derecho a una representación legal nosotros lo tenemos incorporado, como una posibilidad dentro del ámbito del procedimiento de poder tenerla. La notificación previa sobre la existencia de un procedimiento que ayer estuvieron hablando el doctor Gordillo y Halshinson y Tomás. Es decir, estuvieron conversando justamente sobre este tema. El derecho a una decisión fundada que obviamente son las cosas clásicas dentro del ámbito del derecho administrativo. por más que pueda encontrarlo en los casos Elía Gata-Sai, en el caso José Luis Tapia, hay Claude Reyes, hay varios casos digamos que se refieren al respecto. La publicidad de las actuaciones administrativas, el cumplimiento por parte de la administración de los plazos razonables que esto es lo que no se cumple. Es decir, esto es algo que cualquiera que trabaja en el ámbito del derecho administrativo sabe que... Ayer Gordillo estaba diciéndolo 28 años que tiene un caso en el Poder Judicial desde que acontecieron los hechos hasta ahora. 28 años. Una causa propia. El caso SIVAC. Bueno, SIVAC podemos ir a buscar que es alguno que está complicado todavía, Greco. Es decir, los hechos acontecieron en la época de los militares, el gobierno. Todavía estamos. Pero bueno, este tema de el plazo razonable es algo que le cuesta mucho a la administración poder llegar a cumplirlo y materialmente y esto la verdad tengo que reconocerlo. Yo fui director de jurídicos de un organismo. Por día me entraban aproximadamente 1.400 expedientes. 1.400 por día. Era materialmente imposible. Yo estaba habitualmente y no porque haya sido yo, pero yo desde las 18 a las 22 eran 4 horas en donde después ponía la mano en hielo porque era estar firmando uno atrás del otro. Y por último, bueno, la revisión judicial de las decisiones administrativas. Lamento el tiempo que nos corrió. Lo que sí sé que a través de los casos estos, yo me comprometo a mandar por mail si quieren todo esto como para que después lo puedan reenviar o que se pongan en contacto con la organización para poder reenviarlo. Yo creo que tanto la Corte como la Comisión gestaron claros estándares, uno a través de informes, el otro a través de los fallos, relacionado con las limitaciones al desarrollo de todo procedimiento administrativo fijando el control que debe efectuar el sistema sobre esto. El control que ejerce el sistema sobre esto es el control de convencionalidad. Yo voy más allá que esto, creo que no es solamente el sistema, creo que es el propio funcionario, así como los jueces, los políticos, los de carrera, todos deben estar realizando este control previo a los fines de poder evitar el tipo de responsabilidad del Estado. Traté de resumirlo y ser claro, no sé si pude lograrlo, por algunas caras sí, por algunas caras no, así que son ustedes los que van a juzgarlo. Igualmente, gracias y bueno, perdón por el tiempo.